Hola, bueno encontrarnos otra vez, esta vez de manera asincrónica, dándole seguimiento a nuestra materia de dirección de producción. En nuestro primer encuentro sincrónico tuvimos la oportunidad de ver lo que es una producción cinematográfica, de ver la diferencia entre una producción para la televisión y una producción para la pantalla grande o para el cine. El perfil del director, el que tiene la responsabilidad de armar lo que yo les comentaba a ustedes, el esqueleto de todo el proceso de producción, de realización y postproducción de un proyecto cinematográfico, ya sea de ficción, ya sea documental, pero realmente el productor, el director juega un papel fundamental y nosotros en esta materia tenemos que tener total control de cada uno de los pasos que debe dar un director de producción y un director también de esa producción para llevar al cine, para llevar a la pantalla grande, inclusive a las redes sociales, lo que nosotros decidamos llevar, lo que nosotros decidamos hacer. Esta materia tiene como fin que cada uno de nosotros maneje esos procesos paso a paso y una de nuestras metas es que cada uno de ustedes pueda manejar, pueda realizar, pueda armar, pueda hacer lo que es la carpeta de producción, porque una carpeta de producción es el documento que define cualquier proyecto cinematográfico, cualquier producción, esta es lo que se le presenta a los inversionistas, también es lo que se le presenta a los actores que nosotros elijamos, a los colaboradores, una carpeta de producción es a la vez un proyecto sincronizado de trabajo, pero a la vez es un proyecto de inversión, de negocios, es el elemento que se usa para presentarlo a todos los que nosotros queremos involucrar en nuestro proceso de producción, porque esta carpeta de producción contiene los elementos artísticos, los elementos técnicos, los elementos de producción, contiene nuestro presupuesto, contiene también nuestra sinopsis, comprende una calendarización de nuestro trabajo y una proyección de lo que va a ser eso como negocio, de cómo va a llegar al público, de cómo va a ser distribuida y es verdad, verdaderamente un elemento muy importante para una dirección de producción. Eso queremos que ustedes aprendan en esta semana y también queremos que en ese mismo sentido tengan una conciencia importante, es que en la medida en que uno se sumerge en un proyecto, en un proceso, en una rama del conocimiento, uno de los primeros elementos que debe adquirir es el lenguaje, cómo se llama cada cosa, cómo se define cada cosa y qué hace cada cosa, porque si usted está haciendo un proyecto y está trabajando con un personal técnico y usted no maneja el lenguaje con el que esos técnicos responden a sus necesidades, entonces va a tener un problema grave. Entonces, cuando hablamos del lenguaje, cuando hablamos también de un proyecto que implica la reunión de tanta gente, de tantos talentos distintos, el director de producción y el director de realización deben todos hablar el mismo lenguaje y conocer el lenguaje en el que ese equipo se maneja, todos los términos que están relacionados con el equipo técnico, todos los términos con el que se puede comunicar con el director, por ejemplo, de luminotecnia, pero también con el guionista, pero también con el vestuarista, pero también con el maquillista. Entonces, es importante que dentro de todo este proceso que estamos viviendo y que vamos a vivir hasta conseguir nuestros propósitos en dirección de comunicación, vayamos trabajando el lenguaje y por eso los invitamos a leer todo el material que le hemos puesto, tanto material escrito como también a ver un proyecto videográfico para que puedan elegir y ir conociendo e incorporando estos elementos, estos nuevos vocablos, estas nuevas funciones o las funciones que tienen que estar relacionadas con estas palabras para que puedan verdaderamente sentirse y entrar dentro de esa estructura que es una producción cinematográfica. No hay acción si no hay lenguaje. Si nosotros no sabemos lo que significa una palabra, probablemente no sabemos que eso se hace y tampoco cómo hacerlo. Así que los invitamos a continuar creciendo y trabajando en nuestra materia de dirección de producción, sabiendo que es una materia importantísima para nuestro proceso profesional de conocimiento, de adquisición de conocimiento. Adquirimos el cómo se hace paso a paso, pero también cómo se nombra cada cosa que se hace. Así que entre el glosario y nuestra carpeta de producción tenemos también algo que yo le dije, el chisme. Y es como una sinopsis que no se explica. Tres o cuatro líneas donde ustedes digan cuál es la idea que ustedes tienen para este trabajo final que vamos a presentar en la semana más corta y que va a dar testimonio de lo que han aprendido aquí en esta materia. Que tengan una semana de trabajo, de alegría, de aprendizaje. Y bueno, el jueves es sincrónico, o sea que nos juntamos aquí con todo lo que ustedes han aprendido y con lo que vamos a proyectar para nuestras próximas clases, sabiendo también que tenemos como invitado, un invitado muy especial al director jovencísimo, talentosísimo y aplaudido, Pedro Urrutia. Nos vemos en clase.